Hoy llevamos con Maribel Guardia. Resulta que Maribel Guardia, pues sí, señores, apareció en el escenario de Lagunilla, mi barrio. Contra todos los pronósticos. ¿Cómo se llama, doña Xencha? Doña Lancha, Lancha la Tortera. ¿Lancha? Lancha la Tortera. Ah, ok. Pues total que aparece, este, y bueno, el teatro se cayó de aplausos, el teatro vibró, se emocionó, ella evidentemente también. Al final, también, cuando es la despedida, la dejaron a ella sola para que el público le diera ese aplauso que merece. Qué artista, ¿eh? Neta, neta, qué artista, porque es una mujer que no tiene la necesidad económica de estar ahí. Está ahí por amor. Por el compromiso. Por el compromiso, por lo profesional. Por los compañeros, porque la obra sigue, porque la función debe continuar. Porque es una fregona, porque es una fregona, Maribel Guardia. Qué capacidad, ¿no? De aprenderse toda la obra, de no olvidarla en un momento tan doloroso. No, no, no. De acordarse, de cantar, de sonreír. Claro. Simplemente de sonreír. Y luego es musical. Sí, es pura alegría. Muy alegre, siempre está diciendo chistes, el personaje, ¿no? Es pícara, es picarona con Lizardo y todo. No, 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 Maribel Guardia, en serio, qué bárbara, qué bárbara. Y, pues, volvió a contarlo de la anécdota de la aparición de su hijo. Eso le ha dado paz. Esa aparición o eso que ella interpreta como un encuentro, ¿no? Con él. Un abrazo que le dio. Y, pues, Maribel está, dice que le dejó de tener miedo a la muerte. Ah, ok. Que ahora sí que al tener a su hijo en otra dimensión, está lista para cuando, cuando, cuando deba de pasar. No quiere siquiera que pase mañana. Pero. Que ya no le tiene miedo. Que ya no le, ya le perdió el miedo porque ya hay un ser allá en otra dimensión a quien le encantaría volver a ver y abrazar. Que ya está allá, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. No, Maribel Guardia, mis respetos a esta señora, de veras. Yo creo que si era querida, admirada y respetada en este país, pues, ahora es cinco veces más. Neta, 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 neta. Muy bien, Maribel Guardia. Estamos en vivo. Estamos a través de Facebook y a través, no, estamos a través de YouTube y grabados en Facebook. Saludos a todos los que nos ven en Facebook y a los que han llegado de aquella comunidad también a vernos acá, ¿no? Y también estamos en versión podcast. Aquí está, mire, aquí está apareciendo Alejandro Zúñiga en vivo es el, el, el perfil de podcast en Spotify para la gente que quiera escuchar solamente en audio, que va en su auto, etcétera. Pues está la versión y es completa. O sea, se suman los dos programas y entonces hace un programa de una hora veinte, una hora y media, una hora cuarenta, ¿no? Así que ahí estamos para ustedes, en donde ustedes quieran que estemos. En todas las plataformas, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en TikTok. Oye, en TikTok arrasamos el fin de semana con más de medio millón de reproducciones con nuevos videos. Saludos a todos. Si nos estás viendo en el gimnasio, pues te le ve. Te le duro. ¿Sabes quién nos ve en el gimnasio? ¿Quién? El oyuki. El oyuki de la nutrición. Mientras ve gente pasar y en el chisme, porque es bien chismoso, está oyéndonos también. Ya empezó el reto. Ya empezó el reto. Muchos de ustedes ya empezaron el reto, que les vaya súper bien. El oyuki es un profesional, es un ingón, ¿verdad? Ajá. Entonces, estar en las mejores manos. Al rato te voy a mandar mi IMC, ¿así se dice? Pues no sé qué quieres decir. Nuevo, mi oyuki, porque ya... ¿A qué sonó eso? Ya le pegamos un bajón a la grasa.